Bebecita dime que paso si cometí un error Y es que no puedo vivir sin tu calor Y ya no quiero ser el mismo que era yo Y tu solo seas Cristian Dior Las bolsas se quedaron sueltas Boyoli no importan las apuestas Baby no me importa cuanto cuesta Bebecita que paso que ya se te olvidaron Las cosas que pasamos pero yo me aferrado Es que yo sin ti no se que pasaría Las estrellas las topo en el día Te las bajo solo para ti Es que yo sin ti jamás lo pensaría El que nunca se enamoraría Hoy lo tienes rendido a tus pies Dice que no soy el mismo que era ayer Baby yo se que en mi no puedes creer Ahora soy otra persona no se si quieras ver Ya no bajo de gochi ni en lo botón Ni en la vioa Ahora me miran en un maquinón Te compro todo lo que quieras Contigo me quedo y hasta que me muera Te compro toda la gochi, la versace y la ferra Nos vamos a explorar la tierra Es que yo sin ti no se que pasaría Las estrellas las topo en el día Te las bajo solo para ti Es que yo sin ti jamás lo pensaría El que nunca se enamoraría Hoy lo tienes rendido a tus pies Y ya no se enamoraría Que yo sin ti jamás lo pensaría Y ya no se enamoraría Y ya no se enamoraría Porque yo sin ti jamás lo pensaría Y ya no se enamoraría Gracias por ver el video.